Reddit pregunta, ¿Qué verdades se niegan a aceptar los padres? Hay un momento en el que debe dejar que sus hijos cometan errores para que puedan aprender de ellos. La vida es bastante corta, así que, si tienen una meta, déjenlos ir por ella. Tu hijo nunca te pertenece realmente. Son solo otro ser humano que tiene su propia vida. Solo eres responsable de ayudarlos a descubrir la vida. Muchos no pueden aceptar que las generaciones más jóvenes hayan aprendido a hacer las cosas mejor que ellos. Hacer las cosas básicas para tu hijo como, llevarlo al dentista o al doctor, comprarle ropa, alimentarlo. No es algo que el niño deba pagar más adelante en la vida. Esas son solo las cosas básicas que debes hacer porque son tu responsabilidad. Si juzgas demasiado a tus hijos, aprenderán a ocultarte cosas. Tu hijo mayor no es el padre de sus hijos menores. Pedir disculpas va a acabar contigo. Es mejor ser respetado que temido. Tus hijos pueden tener opiniones diferentes a las tuyas. Puedes ser un padre y un amigo. Que a veces sus hijos tienen opiniones válidas y en lugar de interrumpirlos y tirar de las cartas de Porque yo lo digo, y así es como es, podrían escuchar a sus hijos y hacerlos sentir escuchados en lugar de reprimidos. Que no puedes conseguir revivir tu vida a través de ellos. Esta es mi madre. Quedó embarazada de mí a los 22 años y se casó con mi padre y tuvo a mi hermano a los 25. Todo lo que he hecho en mi vida lo trata de reclamar como su victoria. Me gradué de la universidad. Ella era la responsable. Conseguí un buen trabajo. Dijo que fue mi guía en la dirección correcta. Ella trata de usarme como una forma de revivir las cosas que no pudo hacer y es muy agotador, especialmente porque eso no es lo que quiero hacer. Mimar demasiado a tu hijo puede dejarlo realmente desprevenido para el mundo real. Pueden terminar siendo realmente inútiles o un completo tonto que realmente cree que el mundo gira en torno a ellos. En algún momento, debes enseñarles que no son el rey o reina del mundo, deben valerse por sí mismos eventualmente. Que no pueden usar a sus hijos como muletas de terapia. Mi mamá me ha tratado más como un amigo que como su hijo. Y siempre me ha desahogado sobre cosas de adultos toda mi vida. Ustedes, como padres, son responsables de enseñarles a sus hijos buenos modales y decencia común. Trabajé brevemente como profesora de japonés y me sorprendió lo poco que algunos de estos padres estaban involucrados en la vida de sus hijos. Y esperaban que yo abordara todos sus problemas durante las pocas horas que tenía durante la semana. El hecho de que no quiero que revises mis cosas y mis mensajes de texto no significa que tenga cosas ilegales y sea un criminal. Significa que tengo una vida personal y no necesitas involucrarte en cada rincón de mi vida. Cuanto más mayores sean tus hijos, más libertad necesitarás otorgarles. Tenía 19 o 20 años y todavía tenía que pedirles permiso a mis padres para ir al centro comercial con un amigo. Un día no llegué a casa a las 10 o cuando me querían de vuelta, así que me dijeron que no podía salir más. Decidí salir de todos modos y estaba saliendo por la puerta cuando mi papá me arrastró por el cuello, me arrojó sobre la cama y me gritó. Los emojis personalizados eran muy populares en Facebook en un momento e hice uno de mí en un pañal que decía, Neck no puede crecer y mi papá comentó y dijo, si dejaras de actuar como un niño, podríamos dejar de tratarte como tal. Así que respondí, tal vez si me trataran como un adulto, actuaría como tal. Luego mi papá borró el comentario y al día siguiente mi mamá me gritó por pelear con mi papá en Facebook. Si tu hijo necesita ayuda, terapia del habla, tutoría, medicamentos, terapia ocupacional, etc. No es un reflejo de ti personalmente. A veces los niños luchan, está bien. Asegúrate de que tu hijo tenga todas las herramientas que necesita para tener éxito es su responsabilidad como padre. Que los niños son seres individuales propios con diferentes puntos de vista, pensamientos, opiniones, moral y sentimientos. El hecho de que sean tus hijos y tengas la custodia de ellos no invalida nada de eso, no siempre es ignorancia. Siento que muchos adultos invalidan no solo a los niños sino también a los adultos más jóvenes porque son mayores que ellos. A la salud mental de tu hijo no le importan tus preocupaciones de verse como un mal padre si consigues ayuda. Continuará empeorando cuanto más tiempo los descuides. Recuerdo estar en la escuela secundaria y decirle a mi mamá que pensaba que estaba deprimido. Ella entró en pánico al pensar en que tomaría medicamentos porque siempre menospreciaba a mi tía por poner a mi prima, de la misma edad que yo, con antidepresivos. Ella me llevó al centro comercial justo después y me preguntó si un nuevo par de zapatos me haría feliz de nuevo. Es lo que recuerdo como el momento más triste de mis primeros años de vida. Eso puede sonar estúpido, pero cuando te das cuenta de que la persona que creías que se suponía que era tu lugar seguro no puede manejar tus emociones reales, es muy difícil de sobrellevar. Si nunca hubiera aprendido a ocultar mi tristeza, entonces quién sabe, tal vez no hubiera intentado acabar con todo cinco años después. Estoy bien ahora, pero fue un camino mucho más largo para llegar aquí de lo que debería haber sido. Que tus hijos puedan resultar completamente diferentes a usted, diferentes intereses, diferentes pasatiempos, diferentes ideologías, diferentes religiones. No te enojes con tu hijo porque le gusta leer en lugar del fútbol. Algunos padres deben aceptar que un día completo de compras con el niño pequeño no es realista y que, en cambio, solo debes hacer lo que puedas y llevarlo a casa si está gritando y llorando, especialmente si es pequeño. Los niños pequeños especialmente tienen un límite. No podrán manejar un día completo de compras por un tiempo. No presiones al niño hasta el punto de chillar, gritar y llorar y esperar que se le pase. Los hace a ellos, a ti y a todos los demás miserables. Que ninguna cantidad de gritos o castigos convertirá a un niño con trastorno por déficit de atención en un mejor estudiante. La educación íntima es algo bueno. Incluso hoy en día, hay padres que se niegan a hablar con sus hijos de ello. Si lo hacen, hay una gran cantidad de miedo, vergüenza y dogmas religiosos en la mezcla. Tus hijos no te deben nietos. Ser padre no te convierte en un experto en todo. Durante la universidad, estaba en una clase donde todos los demás eran madres de mediana edad. Cada vez que decía algo que las contradecía, me decían que no sabía nada porque no tenía hijos. Una vez le dije a una de ellas que era molesta por siempre mencionar a sus hijos, como si eso fuera a cambiar los hechos y ella me respondió, molesta, no sabes nada sobre molestar, tengo tres hijos. Vuelve a mí cuando has lidiado con tres niños pequeños y luego podemos hablar de molestos. No puedo creer que me dijo eso. Sé que no quieres que tu hijo te falte al respeto, pero, si acusas a tu hijo de faltarte el respeto, pero su hijo no te estaba faltando al respeto intencionalmente, tu hijo puede decidir faltarte el respeto intencionalmente en el futuro. No hay obligación de que tus hijos te amen solo porque eres su padre. No estás criando niños, estás criando adultos. Si no sería lindo como adulto, no dejes que lo hagan como un niño. Sin embargo, la alegría es importante. Tómate el tiempo para deleitarte con la alegría de tus hijos. Los ojos nuevos que ven el mundo pueden restablecer tu cinismo. Es un hecho de la vida que algunos niños son solo pequeños problemáticos, criminales en serie en pañales, pero ninguno de sus padres puede ver lo que tienen delante, muchos simplemente ignoran lo que está pasando y lo que hacen con sus amigos. Algunos padres simplemente lo niegan y no quieren para enfrentar la realidad. Como alguien que fue un patito feo la mayor parte de mi vida con una madre extremadamente hermosa, por favor, dejen de poner a sus hijas a dieta y decirles que están pasadas de peso cuando son niñas o a cualquier edad. No las estás ayudando, las estás jodiendo y probablemente provocando un odio hacia su cuerpo que siempre tendrán hasta cierto punto. Si lo haces, no te sorprendas cuando desarrollen un trastorno alimentario furioso y no las avergüences por ser tan extremistas. Y esto en realidad va para los dos géneros, nadie merece pasar por eso. Cada generación es muy diferente. El hecho de que tus padres te criaron de una manera específica no significa que tengas que criar a tus hijos de esa manera, especialmente cuando se trata de creencias. Tus hijos van a ser ellos mismos y debes aceptar que los tiempos están cambiando. Si tu hijo tiene gustos distintos y esas no son tus creencias, está bien, pero al menos apóyalo, no eligió ser así. Si tu hijo no cree en un dios, pero creciste siendo religioso, está bien, no lo presiones, no es tu culpa. Los niños crecen, así es como funciona la vida, solo ama a tus hijos, eso es todo lo que pido. Los niños no se vuelven adictos a los videojuegos porque las compañías de juegos hacen que sus juegos sean adictivos. Es porque no sacas a tu hijo de la bendita consola. Es responsabilidad de los padres asegurarse de que su hijo tenga una cantidad adecuada de tiempo de juego. No puedes culpar a la empresa por tu falta de crianza. Y por el amor de Dios, los juegos violentos no hacen que los niños sean violentos. A veces es malo como responden a las situaciones y es posible que no recuerden lo que dijeron en el momento, pero ellos sí. La amiga de mi hija, tiene 5 años, me dijo cuánto odia estar en casa porque su mamá le dijo que no es tan importante como su hermano pequeño. Fue un malentendido, estoy seguro, pero las palabras dan forma a tus hijos. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD